Bienvenido al Gran Hotel. ¿Quieres casarte conmigo? Más que nada en este mundo. Que se case. Pero le adelanto que la novia no trae dádote al matrimonio. ¿De qué conoces al nuevo sacerdote? ¿Hay algo que debas saber? Desde aquí, Padre Grau. Ni se les ocurra dar un solo paso por su cuenta. Acompáñanos. Gran Hotel, el martes a las diez y media.